Bueno, ahora tenemos a un invitado de hoy que no puede estar en forma permanente aunque quisiéramos, que es Joel López Muñoz, que me acompaña en otro programa que tengo en esta radio, que tengo, no personalmente, de equipo como este, que se transmite hoy a la noche, 22 o 24, que se llama Arredoblar. Joel, por cuestiones laborales, generalmente no puedo en estos horarios y nosotros queremos en lo posible, salvo borrar excepción, transmitirlo en vivo. Hola Joel, ¿cómo estás? Hola Santiago, ¿se escucha? Sí, se escucha bien, sí. Ah, perfecto, estoy con los auriculares. Nos hablarías hoy en paro. Hola, bueno, un placer primero estar por primera vez en este programa y les felicito a vos y a toda la producción por llevar adelante esta lucha, ¿no? Porque al final de cuentas los medios de comunicación también son espacios de trinchera y resistencia y más que todo de hablar sobre estos temas. Y quisiera hacer un repaso sobre el cine palestino, más allá de que sabemos también de que el cine palestino existe y resiste. Y ha estado muy invisibilizado, ¿no? Vengo trabajando desde hace mucho lo que es el cine dentro del campo y el terreno de la batalla cultural. O sea, es un dispositivo con una reproductibilidad que construye imaginarios colectivos, disputa también sentidos comunes. Y bueno, el cine palestino está en esa pugna porque a pesar de que ahí tiene toda una historia y tiene muchas películas y esfuerzos dentro del terreno cultural, ha tenido mucha resistencia. Quisiera hacer un breve repaso del cine palestino. O sea, voy a hablar como más o menos un panorama de la historia, historización del cine. Porque una cosa es el cine de la historia y otra cosa es la historia del cine. Entonces, es como que siempre se está conjugando. En 1935 se tiene el registro de una de las primeras películas de Palestina que trata sobre la visita del rey Ibn de Arabia Saudita, de hecho, por el director Ibrahim Hazza Sirán. Y Sirán fue un director de cine palestino importantísimo porque marca ese antes y después de 1948. Sabemos que en 1948 llega la invasión israelí, viene violando Israel todos los tratados internacionales, los derechos humanos, haciendo un genocidio, una invasión. Israel desde 1948 viene haciendo una brutal represión en contra del pueblo palestino, con un estado ilegítimo. Entonces, Sirán es un antes y un después dentro, en este parte de aguas, en el ámbito cultural de Palestina, ya que con el Film Company, Arab Film Company era la productora que tenía, en donde se hicieron varias películas, largometrajes, antes de esta devastadora invasión de Israel. Entonces, después del NACVA, o sea, de ese despojo, se vienen haciendo un montón de esfuerzos. Incluso Sirán, este director, se tuvo que ir exiliado. Se fue a Jordania y donde en 1957 hizo algunos largometrajes como Die Strugle y Lijarash, My Homeland, lo hizo junto con otros jordanos, y desde el exilio estuvo haciendo otras películas. Después hay otra parte, que desde 1968, digamos, periodizando la historia, en 1968, cuando se conforma la coalición de movimientos políticos, Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, ahí se pueden financiar más películas. Ahí tienen un boom del cine palestino. Se hicieron, entre el 68 y el 73, se hicieron 60 películas, y con la asociación del cine palestino. Hay una película muy buena, por ejemplo, como El Regreso a Beirut, de Gesan Canafuni. Gesan Canafuni era un escritor también del Frente Popular para la Liberación Palestina. Aportó mucho para conocer la realidad desde la literatura y desde el cine. También estuvo el director Mustafa Abu Ali, quien colaboró también en producciones cinematográficas de la literatura de Hassan Canufi. En 1982, la Fundación del Cine Palestino tiene un archivo de películas, pero pasa de que hubo una desaparición de archivos también en 1982. Los negativos y las producciones estaban guardadas en un hospital de Palestina y de pronto desaparecieron. Desaparecieron los filmes y después se supo de que muchos de ellos estaban en bases militares de Israel, que hicieron una operación para robarse estos filmes. Y como bien decíamos, si bien el cine es un constructor de imaginarios y también tiene un gran potencial para disputar sentidos comunes, es un arma, es una herramienta para la lucha. Y es una herramienta que con la cámara se puede contar la realidad. Y esa realidad, que no le conviene contar a Israel, también la tienen en cuenta. Sabemos de que el cine históricamente ha sido tomado en cuenta por las grandes potencias. Además, vemos Hollywood, todo lo que ha invertido en el cine. Lo hizo también en su tiempo la Unión Soviética. Lo hicieron los mismos nazis con la Secretaría del Cine. Entonces, a Israel, ni lento ni perezoso, también tomó el cine como una disputa de poder. Y dentro de todas las violaciones a los derechos humanos que cometen Palestina, también hubo un despojo cultural, y concretamente del material audiovisual. Después de eso, en 1996, hay una película también que ya marca, ya marca como una tendencia internacional para conocer la realidad palestina, y es del cineasta Elia Suleiman. Es muy conocido por crónicas de una desaparición que incluso ganó premios en el 53 Festival de Venecia. Otros directores también que fueron conocidos en esta nueva oleada de 1996 para adelante, como Michelle Keilefi, Rashid Masharoui, Ali Nazar, y quien les comentaba, Elia Suleiman. En el 2008 hubo cinco producciones cinematográficas como de largometrajes. Entre 2008 y 2010 hubo películas como Gueto, Gracias a Dios es viernes, To Shoot an Elephant, que narra sobre el plomo fundido, la operación plomo fundido del 2008 que hizo Israel en Palestina, que significa un tiro al elefante. To Shoot an Elephant, donde asesinaron, asesinaban elefantes. Entonces, esto trata sobre esta operación que lleva Israel sobre Palestina, y ya se pudo ver en festivales internacionales y en muchas muestras. Está también Tiro Libre de Marcelo Piña Lorca, que trata sobre un equipo de fútbol de Palestina que busca ir a un mundial o participar en eventos deportivos. Y acá el director Marcelo Piña Lorca, chileno, graba en América, en Europa, en Palestina, grabó por cuatro continentes en el mundo. Esa película, que es una ficción, pero también tiene partes de documental, tiene por ahí algunas tomas reales. Entonces, se cuenta con este hilo conductor de un equipo de fútbol palestino en sus viajes que narra también ese despojo y todo lo que viven los jugadores de fútbol individualmente, con sus familias, con los robos, con los asesinatos a familiares. Entonces, todo ese drama que vive un equipo de fútbol buscando un sueño. Pero todo esto es una lucha también internacional. Por eso, el día de hoy también estamos hablando en Argentina, de Palestina, porque creo que donde hay opresión, donde hay represión a los derechos humanos, creo que se tiene que hablar desde cualquier parte, como dijo el Che, desde cualquier parte a cualquier injusticia. Y para... Ya para ir cerrando, digamos. Ajá. No, no, porque... Bueno, el primer programa que fue la semana pasada, por diversos inconvenientes organizativos comunicacionales, tuve que llevar la carga que no era lo que quería del programa casi todo, no todo, casi todo, sobre mí, aunque colaboró también Daniel Cafferra y bueno, y hubo muchos saludos. pero ahora tenemos... Al contrario, tenemos a muchos colaboradores o columnistas hoy y está esperando Tilda Rabí, así que, bueno, hace un cierre y después, no sabemos cuándo, pero vamos a seguir con vos en la medida que podamos. Sí, sí, seguro. Gracias, Santiago, por invitar. Y bueno, ya para cerrar, te decía de que hay muchos festivales importantes para ver, tiene palestino, como el de Boston, el de Chicago, el de Londres, también una de las grandes muestras, la muestra de cine palestino de Buenos Aires, la de Madrid, de Sevilla, de Santiago, de Chile, así que, bueno, estamos en eso y para quienes nos escuchan, se puede buscar en internet también estas películas e indagar un poco acerca del cine palestino. Y te agradezco mucho y a toda la producción.